Hola me llamo Lavinia, él es Peter, bienvenidos a Games Made Easy. Hoy les quiero enseñar y dar consejos de cómo jugar Terra Mystica. Lo que más me gusta en Terra Mystica es lo intenso que se vuelven los juegos. Solo tienes seis rondas, o sea que tienes que empezar full on desde el principio y no puedes perder un latido. Es bien emocionante. Si eres nuevo al canal, suscríbete hoy. En Terra Mystica estás a cargo de una facción y vas a transformar la tierra de Terra Mystica para satisfacer tus requerimientos y para desarrollarte más que los otros jugadores. En este juego no hay combate. Vas a tener que coger terreno más rápido y desarrollar tu facción mejor que los otros jugadores para ganar. Para hacer eso, vas a tener que expandir tu territorio, transformando tu terreno en el tipo de terreno perfecto para ti, para poder expandir tus moradas y convertirlas en estructuras más grandes. Al mismo tiempo, vas a tener que desarrollar cuatro cultos que te van a dar más poder y vas a recoger más recompensas. Después de seis rondas, suma los puntos que ha ganado en el transcurso del juego con las recompensas por el territorio más grande y el orden en cada culto. El jugador con más puntos gana el juego. Ahora veamos los componentes del juego. Este es el tablero con los siete tipos de terreno. Cada facción tiene un color que va con el tipo de terreno que puede construir, como eriales rojos, lagos azules, llanuras cafés, pantanos negros, montañas grises, bosques verdes y desiertos amarillos. Al principio del juego, los jugadores escogen o cogen al azar una de las 14 facciones. Cogen el tablero y reciben un set de estructuras. Hay siete tableros con una facción diferente en cada lado. Todas estas facciones tienen poderes especiales y habilidades que voy a ver en más detalle más adelante. Por el momento, pon tus ocho moradas aquí, tus puestos de comercio, tu fortaleza, tus tres templos y tu santuario aquí. Tenemos tres puentes, siete curas y siete marcadores que los pones a un lado por ahorita. Ahora que los jugadores tienen sus componentes individuales, organizamos el juego. Ponemos el mapa en medio de la mesa y ponemos el tablero con los cultos a la par. Cada jugador pone cuatro marcadores, uno en cada culto. Este es el de fuego, este es el de agua, este es el de tierra y este es el de aire. Pon la ficha de terreno, el dinero, los trabajadores y la ficha de las ciudades cerca. Pon seis fichas de acciones en el tablero aquí y el resto ponlas a un lado cerca. Ahora pon los favores en forma de oval y separalos en 12 pilas por culto y por nivel. Después tienes que escoger estas losetas rectangulares de puntuación. Vas a escoger seis, una para cada ronda. Ponlos en el tablero desde la sexta ronda a la primera. Si coges la loseta de hacer puntos con la pala a la izquierda en la quinta o sexta ronda, escoge otra loseta. Hay dos partes en cada loseta de puntuación que hace puntos al final de cada ronda. La parte de la izquierda da extra puntos que pueden ser sumados durante esa ronda por construir estructuras específicas, haciendo ciudades o transformando terreno. La parte de la derecha es un beneficio y es basado en el progreso en el tablero del culto. Finalmente, pon la pieza del final del juego a la derecha de la última pieza de la sexta ronda. Este objetivo del final de la ronda no se va a sumar. Pon el resto de las losetas en la caja. También ponemos las losetas de bonificación al lado del tablero. Cada jugador va a escoger una al principio de cada ronda. Hay un total de nueve losetas de bonificación en terremística. Te dan ingresos adicionales, desenchaban acciones especiales y dan puntos por estructuras específicas al final de la ronda. Escoge al azar estas tarjetas. Se escogen tres más del número de jugadores. O sea que para un juego de tres jugadores vas a escoger seis. Si es tu primer juego, es una buena idea seguir las recomendaciones para organizar el juego que te da en las páginas 5 y 6 de las reglas. Te va a decir cuáles facciones, cuáles losetas de bonificación y cuáles los etas con objetivos de usar para tu primer juego. También te dice a dónde vas a poner las primeras moradas en el juego. Ahora veamos qué hace cada facción única. Aquí está el ciclo de transformación de los siete tipos de terreno. Arriba aquí es el tipo de terreno donde tu facción puede construir. Aquí vas a ver los recursos con que comienza tu facción. Coge los trabajadores, las monedas, hay veces curas indicados y ponlos a la par de tu tablero. En este caso vas a comenzar con dos trabajadores y 15 monedas. Ahora mueve los marcadores en los cultos lo que te dice tu facción. En este caso un nivel más en el culto del fuego y tierra. Ahora pon los tres marcadores restantes. Uno en la casilla del nivel más bajo de la pala y otro en la casilla del nivel más bajo de la navegación fluvial. También pon un marcador en el 20 del marcador de puntos de victoria en el tablero principal. También tienes que organizar el poder. Vas a distribuir 12 contadores de poder a cada jugador y esto lo vas a distribuir entre el cuenco 1 y el cuenco 2. Este es el cuenco 1 y este es el cuenco 2. El número de contadores de poder que pones en cada cuenco está escrito aquí y aquí. Entonces en este caso vamos a poner 5 y en este cuenco 2 vamos a poner 7. En terra mística no ganas nuevos poderes, simplemente lo gastas. Los nuevos de un cuenco a otro en un sentido horario con ciertas reglas. Cuando estás ganando poder lo estás mejorando como que estuviera madurando. Para hacer eso mueves tus contadores de poder del cuenco 1 al cuenco 2 y del cuenco 2 al cuenco 3. Solo puedes usar el poder cuando está en el cuenco 3 y lo gastas. De ahí se vuelve entonces a mover al cuenco 1. Siempre mejora del cuenco 1 al cuenco 2. Por ejemplo, si has ganado 6 poderes vas a mover primero del cuenco 1 al cuenco 2. Tenemos 5, entonces te queda una más. Ahora que está vacío el cuenco 1 podemos mover al cuenco 3. Movemos 1. Siempre puedes usar todos los poderes que tienes en el cuenco 3, aun si tienes poderes en el cuenco 1 y el cuenco 2. Una vez todos los contadores de poderes están en el cuenco 3 ya no puede ganar más. Antes de continuar le voy a explicar cómo hacer puntos en el transcurso del juego y al final de la sexta ronda. Hay varias maneras de hacer puntos durante el juego. Cuando veas un símbolo con un número así, puedes hacer puntos. Cada una de las 6 rondas tiene una loseta con objetivos. Todo lo que está a la izquierda de la loseta te va a hacer puntos extras por hacer acciones específicas en esa ronda. Por ejemplo, aquí cuando haces unas estructuras te van a dar puntos extras. Cuando haces una ciudad en esta ronda te va a dar puntos extras y cuando transformas terreno en esta. Vas a tener que planificar de antemano y ver el camino que vas a tomar para maximizar los puntos que vas a hacer en las 6 rondas. Tres fichas con favores te dan puntos de victoria. Dos cuando construyes una morada o un puesto de comercio. Y esta tercera te da puntos por cuántos puestos de comercio tienes cuando pasas en la ronda. También puedes hacer entre 5 y 9 puntos cuando estableces una ciudad. Vamos a ver más adelante cómo hacer una ciudad. También haces puntos cuando quieres mejorar tu navegación fluvial y tu habilidad de terraformación. Algunas facciones tienen habilidades especiales que te pueden dar puntos de victoria como los alquimistas, los medianos, las brujas, los enanos o los fakirs. O cuando construyes la fortaleza con los cultistas, los ingenieros y los enanos. Tres de las 9 losetas de bonificación dan puntos cuando tienes estructuras específicas cuando pasas en la ronda. Puede ser tu número de moradas, puesto de comercio o fortaleza y santuario. Hay dos maneras de hacer puntos al final del juego. La primera es los tres jugadores que tienen el área más grande conectada en el tablero. Y la segunda es para los jugadores que hacen puntos con el progreso que tienen en cada culto. Ahora estamos listos para poner nuestras primeras estructuras. Casi todas las facciones van a comenzar poniendo dos moradas en el mapa. Empezando con el primer jugador y siguiendo en sentido horario, cada jugador pone una morada en el mapa. En este caso tiene que ser en su tipo de terreno porque ahorita no podemos transformar terreno todavía. El último jugador pone una segunda morada y proceden en contra sentido horario poniendo la segunda morada a que el primer jugador que puso su primera morada sea el último en poner. Algunas facciones tienen diferentes condiciones, o sea que revisa primero. Los magos del caos solo ponen una morada después que todos han pasado. Coge las moradas de tu tablero de tu facción de izquierda a derecha. Ahora estamos listos para jugar y cada jugador va a coger una loseta de bonificación. Empezando con el último jugador y siguiendo en contra sentido horario a que el primer jugador escoja de último. Cada vez que ves la mano así quiere decir que lo activas al principio de la ronda y el rollo de papel se suman los puntos cuando pasas. En cambio estos te dan dinero o trabajadores al principio y te dan recompensas por tus moradas, puestos de comercio, fortaleza y santuario al final de la ronda. Este te da un cura al principio, es de tres poderes y un trabajador y seis monedas aquí. Esta incrementa el nivel de tu navegación fluvial y estas dos te dejan tomar acciones especiales. Ahora pone una moneda de la reserva en cada loseta de bonificación que queda para que sean más atractivas en las siguientes rondas. Una vez todo esto está hecho, podemos empezar a jugar. Cada una de las seis rondas tiene tres fases. La primera fase es la fase de los ingresos, la segunda fase es la fase de acciones que toma la mayor parte del juego y la tercera fase es la bonificación de los cultos y mantenimiento. Ahora la fase de ingresos la hacen al mismo tiempo todos los jugadores. Cada componente que tiene una mano abierta se resuelve durante la fase de ingresos. Depende de las estructuras que has construido, las losetas de bonificación que has escogido y más adelante en el juego en los favores que has recogido. En tu primera ronda, la fase de ingresos es encima de lo que te da tu facción al principio del juego. Casi todos los ingresos son revelados en tu tablero de facción, así vas construyendo más estructuras. Tus trabajadores vienen en los espacios vacíos donde van tus moradas, las monedas y el poder de tus puestos de comercio y los curas del templo y santuario. También vas a ganar más poder una vez construyes tu fortaleza. Pon los nuevos ingresos en tu tablero de tu facción. No se te olvide añadir tus ingresos de las losetas de bonificación y tus losetas con favores si tienes. Si se te acaban las monedas o los trabajadores, usa algo diferente para reemplazarlos. Solo son los curas los que tienen límite. Ahora vamos a empezar la segunda fase que es la fase de acciones. Empezando con el primer jugador, cada jugador va a tomar una acción a la vez. Tenemos esta loseta que te dice todas las ocho acciones que podemos tomar. La primera acción es transformar y construir. Solo puedes construir moradas y solo las puedes construir en territorio que está desocupado y a la par del tuyo. Ese terreno tiene que ser igual que el tipo de terreno que tu facción necesita para vivir. O sea que vas a necesitar transformar el terreno adyacente en tu tipo de terreno. Tu facción tiene el ciclo de transformación en tu tablero y el costo para transformar el terreno. Ese costo es uno, dos o tres palas dependiendo del terreno que vas a transformar. Compras cada pala usando trabajadores. También puedes ganar palas con acciones de poder, losetas de bonificación, poderes especiales y en cualquier lugar que veas el símbolo de una pala. También puedes combinar si necesitas transformar varias veces. Una vez has transformado un terreno en el tipo de terreno de tu facción, puedes, si quieres, construir inmediatamente una morada en ese terreno. Así como esto cuenta como una sola acción, vas a tener que poder pagar el costo de la morada. Regularmente es un trabajador y dos monedas, indicado aquí. Siempre coges la morada que está más a la izquierda de tu tablero. Si ganas dos palas, pero solo necesitas una para transformar un terreno en tu tipo de terreno de tu facción, puedes usar la pala que te queda en transformar un terreno adyacente. Lo que no puedes es construir una segunda morada en esa misma acción. Finalmente, puedes transformar un terreno en lo que quieras. No tiene que ser tu tipo de terreno, pero aún en ese caso necesitas estar directa o indirectamente a la par de una de tus estructuras. Ahora es importante entender la diferencia entre terrenos adyacentes directa e indirectamente. Terrenos directamente adyacentes son los que tocan directamente una de tus estructuras, incluyendo un puente. Terrenos indirectamente adyacentes es cuando están separados por uno o más espacios de río y tu valor de navegación es tan alto como para cubrir esa distancia. La segunda acción en la tarjeta es incrementar el nivel de navegación fluvial. Si quieres expandirte más allá en el río y no tienes un puente, vas a necesitar la navegación fluvial. Para avanzar el nivel es una acción. Pagas el costo, usualmente es un cura y cuatro monedas. Mueves el marcador y recoges puntos de victoria inmediatamente. Cada paso que te muevas en el nivel expande un hex más tu alcance indirectamente cruzando los ríos. La tercera acción es disminuir el costo de las palas. Otra acción que puedes tomar en tu tablero de tu facción es bajar el costo de las palas. Así como la navegación fluvial, pagas el costo, mueves el marcador y recoges los puntos de victoria inmediatamente. Cada pala cuesta menos ahora. La cuarta acción es mejorar una estructura. La única estructura que puedes construir son las moradas. El resto de las estructuras es modernizar las moradas. Vas a seguir las flechas en tu tablero para ver cuál es el siguiente mejoramiento que puedes hacer. Los puestos de comercio los puedes mejorar a fortaleza o templos. Y los templos solo los puedes modernizar a un santuario. Paga el costo, pones la estructura vieja de regreso en tu tablero y coges la nueva estructura que está más a la izquierda. El costo de un puesto de comercio puede variar por dos cosas. Una dependiendo de tu facción. Dos dependiendo si tu estructura está a la par de otro jugador. Si lo está, tu estructura va a costar la mitad de las monedas. Nota que a este punto cambias tu producción en tu siguiente fase de ingreso. Cuando mejoras una estructura a un templo o santuario, vas a ganar un favor inmediatamente. Este favor lo vas a mantener hasta el final del juego. También la fortaleza te da acceso a una bonificación única y también habilidades permanentes específicas a tu facción. Otra importante regla de recordar aquí es que puedes decidir ganar poder cuando uno de tus vecinos construye o moderniza una estructura a la par tuya. Esto no va a depender en lo que hacen, en lo que están haciendo ellos, pero en el tipo de estructura que tú tienes. Puedes ver en el tablero que cada estructura tiene un valor de poder. Moradas tienen un poder de uno, puesto de comercio y templo dos y fortaleza y santuario tienen el valor más alto con tres. Cada vez que construyes una morada o modernizas una estructura a la par de otro jugador, ese jugador puede escoger de ganar poder. Este poder es igual que el valor del poder directamente a la par del que ha sido construido. Desafortunadamente, ese poder cuesta puntos de victoria, un punto de victoria menos que el poder ganado. Por ejemplo, el jugador verde moderniza su morada en un puesto de comercio y le informa al jugador amarillo que puede ganar tres poderes y en ese caso perder dos puntos de victoria. El jugador siempre tiene la opción de tomar o no el poder, no es obligatorio. Nota que el jugador que está construyendo la estructura no gana el poder extra, solo los otros jugadores. Otro ejemplo, aquí el jugador amarillo moderniza su puesto de comercio a una fortaleza y le informa al jugador verde que puede ganar dos poderes pero pierde un punto de victoria. Finalmente, es una opción que coges todo o nada. Jugadores no pueden coger solo parte del poder. Como quinta acción, puedes mandar a uno de tus curas en el tablero de los cultos. Coge uno de los curas que recibiste durante la fase de ingresos y ponlo en el número 3 o 2 abajo en el tipo de culto en el cual quieres avanzar. Ese cura se va a quedar ahí hasta el final del juego y mueves tu marcador ya sea 3 o 2 niveles hacia arriba. Si pasas un número morado, ganas ese poder una vez. Nota que si las cuatro posiciones ya tienen curas, solo puedes hacer un punto pero no dejas el cura ahí. Diferente a los curas que pones abajo en el tablero del culto en el 3 y el 2, los curas que pones que se mueven un paso en el tablero lo vas a regresar a tu reserva. Solo puedes llegar al número 9 de esta manera. Para llegar al 10 vas a tener que haber fundado una ciudad primero. También solo un jugador puede llegar al número 10 en cada culto y vas a tener que haber fundado una segunda ciudad para llegar al 10 de otro culto. En adición, también al final de las cinco rondas vas a poder obtener bonos adicionales basado en qué tan arriba vas en el libre de cada culto. Finalmente, al final del juego, jugadores suman los puntos en sus respectivas posiciones en cada culto como lo enseña en el tablero. 8 puntos para el que va más avanzado, 4 para el segundo y 2 para el tercer lugar. En caso de un empate, suma los puntos y reparte redondeando hacia abajo. Si estás todavía en el cero o en el nivel, no puedes hacer puntos. La sexta acción es que puedes tomar un poder en el tablero principal. Estos son bien poderosos y vale la pena usarlos seguidos. Son usados una vez por ronda quien los coge primero, o sea que sé rápido si no quieres perder el chance de usarlos en esa ronda. Mueve el número de contadores de poder del cuenco 3 al cuenco 1 igual al indicado en el costo de cada acción de poder. Acuérdate que puede ganar el poder que necesitas de varios sitios. Durante la fase de ingreso, compuesto de comercio y la fortaleza, dos de las nueve losetas de bonificación o dos favores. También puedes recibir un bono una vez cuando fundas una ciudad. Hay una loseta de objetivo específica que te da al final de la ronda y también claro lo de los curas como hemos visto. Si te hace falta poder, puedes sacrificar poder. Esto no cuenta como una acción, lo puedes hacer en cualquier momento de tu turno. Puedes forzar a mover poderes del cuenco 2 al cuenco 3. Por cada contador que mueves de esta manera tienes que descartar uno del cuenco 2 como lo enseña aquí. Ese contador está fuera del juego hasta el final del juego. Hay una segunda acción que puedes hacer que es gratis también, que es la conversión. Las conversiones están indicadas en este gráfico. Puedes hacer cuantas quieras de ellas cuando quieras. Cómo sacrificar poderes no son consideradas como acciones de turno. La séptima acción son acciones especiales que puedes tener de una loseta de bonificación, de un favor o de tu fortaleza. Puedes ser jugadas una vez por ronda. Usa los marcadores para saber cuándo hayas hecho la acción. La octava acción, una vez ya no tienes más acciones que hacer o decides pasar, eso marca el final de la ronda para ti y ya no puedes jugar durante esa ronda. El primer jugador que pasa se coge el marcador de primer lugar para la siguiente ronda. Regresa a tu loseta de bonificación. Suma los puntos de objetivo si tienes. Escoge una loseta de bonificación nueva y las monedas si tiene. No puedes escoger la tarjeta que viene de dejar. Dale vuelta a la loseta hasta que empiece la fase de ingresos para enseñar que has pasado. Esto marca el final de tu turno. Claro que te saltas este paso en la sexta ronda. Una vez todos han pasado empezamos la tercera y la última fase de la ronda. Y esto es resolver los bonos de los cultos que te pueden dar dependiendo de los objetivos en la loseta de puntuación y el mantenimiento. Puedes hacer estos bonos varias veces si puedes. En este caso el jugador verde recibiría una pala porque está en cuatro y el jugador amarillo recibiría dos palas. Nota que cuando ganas palas no las puede guardar para más tarde pero puedes usarlas para transformar terrenos adyacentes varias veces. Pero recuerda que no puedes construir una morada en ellos en esta fase. Una vez todos han resuelto los bonos de los cultos podemos hacer el mantenimiento. Refresca todas tus fichas de acciones desde los favores, tu tablero y el tablero principal. Dale vuelta a la loseta de bonificación y coge una nueva ficha de acción si es necesaria. Pon las nuevas monedas de la reserva en las tres tarjetas que quedan. Dale vuelta hacia abajo a la loseta de puntuación de la ronda que vienen de terminar. Ahora todos los jugadores pueden comenzar a hacer la fase de ingresos para la siguiente ronda. En las reglas originales dice que el orden del juego va en sentido horario desde la primera persona que pasó en esa ronda. Pero eso no es necesariamente justo porque no cuadra con el orden en que los jugadores fueron pasando. Puedes saber quién pasó usando una de las fichas del tipo de terreno de cada jugador. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto jugador. Ahora veamos un último mecanismo del juego que les quiero enseñar y es cómo fundar una ciudad. Las ciudades son fundadas cuando tiene dos de los requisitos. La primera es que hayan por lo menos cuatro de tus estructuras adyacentes, a menos que tengas un santuario y solo necesitas tres estructuras, como aquí. El segundo requisito es que su poder combinado es siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete. Recuerda que el valor del poder está en tu tablero y si tienes esta ficha de favor, solo necesitas un poder combinado de seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cuando fundas una ciudad, escoge una de las cinco fichas de ciudades, ganas una vez los beneficios y ponlo abajo de una de tus estructuras de esa ciudad. Para asegurarte que veas que el juego no es tan complicado, veamos una ronda. Los dos jugadores recogen sus ingresos, no se te olviden las losetas de bonificación y favores. El jugador amarillo comienza y sacrifica poder y compra dos palas para la acción de transformar dos terrenos, pero solo construye una morada con un trabajador y dos monedas en este turno y va a hacer los puntos en la loseta de puntuación inmediatamente. El jugador verde escoge ganar dos poderes y perder un punto. El verde va de segundo y transforma un terreno con tres trabajadores y construye una morada. El costo es un trabajador y dos monedas y también va a hacer los puntos en la loseta de puntuación. El amarillo rehúsa ganar dos poderes porque no quiere perder un punto. El amarillo va a modernizar un templo a un santuario. El verde puede ganar dos poderes, pero rehúsa porque no quiere perder un punto. El amarillo coge un favor. Recuerda que no puedes coger el mismo favor más de una vez. Sube en el progreso del culto de fuego dos pasos y gana poder. Lo más importante es que se puede fundar una ciudad. El verde va a mejorar su navegación fluvial para construir al otro lado del río más adelante. Paga un sacerdote y cuatro monedas y hace dos puntos de victoria inmediatamente. El amarillo pasa, se queda con el marcador de primer lugar, regresa a su loseta de bonificación y coge una nueva. El verde va a construir una morada al otro lado del río. El verde va a transformar y construir y de ahí decide pasar y coge una nueva loseta de bonificación. Y el amarillo gana un poder. Todos los jugadores recogen los bonos de las losetas de puntuación al final de la ronda, si tienen. El jugador con más puntos gana el juego. Veamos un posible final de juego sumando los puntos. El verde tiene un paso en la navegación fluvial, con 10 estructuras unidas directamente e indirectamente. Pero el amarillo tiene una navegación fluvial de dos y conecta las dos estructuras que tiene, entonces gana 18 puntos. El verde gana 12. En el progreso de los cultos, el amarillo hace 8, 8, 4 y 4, o sea que 24 puntos. Y el verde hace 4, 0, 8 y 8, o sea que 20 puntos. Y si hay un empate, puede haber más de un ganador. Así se juega Terra Mystica. Es un juego que toma un poco de tiempo aprenderlo, pero una vez sabes el mecanismo, no es tan difícil y puedes empezar a disfrutar la profundidad y las estrategias y lo competitivo que es. Es uno de los juegos más intensos que conozco. Si te ha gustado este video, like y suscríbete o déjanos en los comentarios un juego que quisieras que te enseñemos. Vamos a hacer más juegos fácil pronto. Adiós.